de la vida. Roder Acosta, buenas tardes. Buenas tardes, es un placer saludarles a través de la señal de HCH Televisión Digital. Nuevamente, de último momento, sufre un atentado el joven Denis Fernández, hijo del exalcalde Santos Rufino Hernández, que de Dios goce. Esta persona fue asesinada hace unos meses junto a su hijo y unos guardaespaldas en la carretera de Olanchito a Esquipulas del Norte. Según la información y datos preliminares que se manejan hasta este momento, este hecho se dio hace unos momentos acá en el sector entre la comunidad de La Laguna y la aldea de Lecino, donde perdió la vida uno de sus guardaespaldas. Según información, al momento del atentado el joven Denis Fernández no se conducía en su vehículo. La policía preventiva se ha dirigido hasta el sector peinando la zona para dar con el paradero de estas personas. Hasta el momento, la persona que ha perdido la vida, según información y datos que se manejan, él se llamaba Wilmer, es la única información que manejamos hasta este momento y él era del sector de Guayape. Según información y datos preliminares, estaremos al pendiente de poder ampliar esta información a través de este medio de comunicación. Si no hay alguna consulta, yo regreso hasta los estudios de HCH Televisión Digital. Último momento